Bienvenidos a Último Turno Hoy vamos a explicar cómo se juega a Dovel Dovel es un juego de agilidad visual en el que tendremos que encontrar el símbolo que se repite de una carta a la otra Por ejemplo, las interrogaciones las exclamaciones los payasos, también en todo este el payaso y así sucesivamente ¿Cómo se juega? Muy fácil, como ya hemos dicho, simplemente es encontrar el símbolo pero la mecánica es, se dice y después se coge para evitar confusiones o que uno más rápido lo mejor es decirlo y cogerlo Dentro de la caja, en las instrucciones podemos ver que nos vienen 5 minijuegos diferentes los cuales vamos a explicar rápidamente para que aprendáis a jugar Se pueden jugar los 5 o directamente jugar el minijuego que más os guste Vamos a poner como ejemplo unas partidas a 4 jugadores y vamos a retrasar los 5 minijuegos El primero, la torre infernal Se da una carta a cada uno y se pone el mazo en medio Se le da la vuelta y haga que cada uno empezara a buscar el símbolo que se repite con su carta Cuando uno lo encuentre lo dice y se la pone hasta que se vacíe el mazo central Cuando se haya vaciado el mazo central el que más cartas tenga será el ganador del primer minijuego es el pozo se reparten todas las cartas entre los distintos jugadores damos un rápido inciso y se pone una en medio El objetivo ahora es descartarnos el último que se descarta perderá siempre El minijuego número 3 es la patata caliente este es se da una carta a cada uno y lo que tendremos que hacer es intentar descajetárselas al resto Por ejemplo que este se repite con este este jugador se la pasaría a este y ahora jugaría con estas cartas Este se las pasa a este por ejemplo y este se las pasa a este con el último ejemplo Este jugador será el que perdería la ronda y se las pondría separadas y se seguiría así hasta que se acabe las cartas Minijuego número 4 A por todas Este se pone uno en medio como siempre y se da una carta a cada jugador Ahora el objetivo es ver con la carta de en medio la que se repite en todas e intentar conseguir el mayor número posible de cartas Cada carta que consiga será una cantidad de puntos al final de la ronda Y por último el minijuego número 5 es el regalo envenenado Volvemos a repartir una carta a cada jugador y ponemos el mazo central Nuestro objetivo ahora será estas cartas pasárselas a nuestros rivales para intentar ser el jugador con menos cartas al final de la ronda Cuando acabe esto se procederá a puntuar y se harán dependiendo de esta puntuación que puntos para torneos como ponen las instrucciones Como se ha visto Doble es un juego muy sencillo que aprender a jugar es relativamente fácil simplemente encontrar un símbolo y con el juego con lo cual podréis pasar bastantes horas de diversión ya que es un juego bastante fácil y para todos los públicos Espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!